Las hadas han sido protagonistas del folclor de diversas culturas y aparecen en numerosas leyendas e historias tradicionales. También han sido objeto de estudio por parte de alquimistas y autores ocultistas y son parte del fervor de cultos neopaganos. Sin embargo, muchas personas las consideran producto de la imaginación, mito o realidad. Hola, yo soy Laura Quiján. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. En 2012, una pareja de jóvenes entre los 21 y los 30 años fueron a admirar las estrellas en un campo al descubierto. Estaban en una zona de álamos que estaba rodeada por bosques. Y más o menos después de la medianoche, cuando estaban ahí admirando las estrellas, de pronto vieron que una mujer salía del bosque. Esa mujer iba vestida con un vestido como púrpura, plateado y verde, o algo así, y parecía estar hecha de luz. Pues esa fue la impresión que recibió la muchacha. Hasta que la mujer se acercó a uno de los árboles y entró en el árbol. Para sorpresa de los dos jóvenes, después vieron como que algo descendía del árbol, algo parecido a una araña. Y entonces en ese momento dejaron de ver y salieron despavoridos. Con los días que pasaron, el muchacho observó que estaba yéndole muy mal, que tenía como muy mala suerte. Y las cosas no le salían bien, y no le salían bien. Entonces decidió, después de unos días, regresar al lugar donde habían visto a la mujer. Y fue y llevó una ofrenda, un regalo, y pidió disculpas. Y a partir de ese momento, dejó de tener mala suerte. Este tipo de relatos fueron recogidos en el Censo Feérico, o el Censo de Hadas, del 2018, por el investigador y el historiador, el Dr. Simon Young, como parte de una investigación general sobre este tipo de seres o este tipo de experiencias. Las investigaciones al respecto han proliferado, especialmente en el área de las ciencias sociales, porque les ha llamado mucho la atención a los investigadores que los relatos de personas que han tenido encuentros con seres feéricos o hadas, o lo que se puede llamar hadas, tienen muchos puntos en común con otro tipo de relatos extraordinarios, como son los de abducciones por extraterrestres, o este tipo de experiencias de encuentros con extraterrestres. De hecho, una de las observaciones que hizo un importante investigador, un psiquiatra, John Mack, durante el siglo XX, que estuvo estudiando estos relatos de abducciones, fue que notaba en todas las historias, o en la mayoría de las historias, un tema recurrente, y era el tema ecológico. Las personas quedaban emocionalmente cambiadas, sentían una reconexión con el mundo natural, una necesidad de proteger la tierra después de tener este tipo de encuentros. Y ese tipo de emociones, como fueron bien observadas por estos investigadores de los encuentros con hadas o seres similares, es que las personas también quedaban con el mismo tipo de emoción. Una nueva conexión con la naturaleza, una nueva forma de ver el mundo natural. Esto llamó la atención mucho. Hay otras similitudes entre las historias de encuentros con alienígenas o extraterrestres y las historias tradicionales de encuentros con seres feéricos, o hadas, o gnomos, o duendes, este tipo de criaturas. Una de esas características es, por ejemplo, que tanto los extraterrestres como las hadas o los seres feéricos tienen características similares a los humanos, pero con algunos cambios. Por ejemplo, orejas puntiagudas, miembros alargados. También otra característica es que en los encuentros suele haber luces brillantes. Y también, tanto los extraterrestres como los seres feéricos parecen necesitar de los seres humanos por razones que nunca quedan suficientemente claras. Además, ambos se caracterizan por secuestrar humanos y también ambos se caracterizan por tener un comportamiento impredecible. Nunca se sabe qué es lo que va a suceder después de uno de estos encuentros. Estas similitudes y todas estas observaciones que han estado realizando los investigadores les hacen suponer no que las historias sean falsas, porque son muchas en muchos lugares del mundo, sino que hay un fenómeno que se repite y que necesita ser investigado. De hecho, una de las observaciones que se han hecho es que los relatos de encuentros con extraterrestres son típicos del siglo XX. precisamente en la misma época en que dejaron de ser tan frecuentes los relatos de encuentros con seres feéricos. Mientras que los relatos de encuentros con seres feéricos o hadas son tradicionales, se remontan en cientos y cientos de años y se repiten no solamente en las culturas occidentales, sino también en otras culturas, en culturas del oriente y en culturas de América o de las tribus indígenas americanas. Entonces, ¿qué es lo que están tratando de decirnos estas historias? Los investigadores piensan, y es de darles la razón, que no se trata de imaginación simplemente o de que las personas están imaginando que tienen un encuentro con algo. No, se trata de que hay algo que está ahí, que está entrando en conexión con nosotros y que tiene curiosamente un resultado o una consecuencia similar. Nos recuerda que estamos desconectados de la naturaleza. Ciertamente, el fenómeno feérico es muy antiguo, de muy larga data. De hecho, la palabra hada viene del latín fata, que en realidad significaba destinos o los destinos o los hados, porque en latín fatum era el destino y estaba asociado a figuras mitológicas, seres poderosos que decidían la vida y la suerte de las personas, de los seres humanos. Y estaban muy presentes en el diario vivir de los romanos. Pero después, con el tiempo, fueron combinándose estos seres, estas creencias en estos seres mitológicos que determinaban el futuro de los hombres o de los seres humanos, o el destino de los seres humanos, se fueron combinando con otras mitologías, especialmente las mitologías célticas y griegas, y empezaron a formarse en el folclor, en la tradición, la idea de seres muy parecidos a los humanos, pero que tenían poderes especiales y que estaban profundamente ligados al mundo natural. Una opinión especial tenían, sin embargo, autores de la talla de Paracelso, el famoso médico alquimista, que hizo una clasificación de los seres que él llamó elementales, porque él pensaba, y él aseguraba, que todos estos seres ligados a la naturaleza, todos estos seres con poderes especiales ligados al mundo natural, eran en realidad seres que pertenecían o estaban asociados con los cuatro elementos, el agua, el aire, la tierra y el fuego. Y él mismo estableció una clasificación. Dijo que, por ejemplo, las ondinas eran los seres elementales de las aguas, los gnomos de la tierra, las sílfides del aire y las salamandras del fuego. No mencionó a las hadas, pero con el tiempo muchos otros consideraron, muchos otros autores, alquimistas y ocultistas, consideraron que las hadas estaban incluidas dentro de esa clasificación general y simplemente comenzaron a decir, por ejemplo, que las salamandras eran en realidad hadas del fuego y las sílfides eran en realidad hadas del aire. Después de Paracelso, otros autores ocultistas, particularmente durante el Renacimiento, consideraron que las hadas y otros seres parecidos a ellas, como los elfos, los gnomos, las sirenas, los duendes, etc., también estaban asociados a los cuatro elementos y en general se les tendió a llamar los elementales. Pero fuera de estos autores, en las tradiciones populares, las personas no realizaban este tipo de asociaciones, sino que tenían otro tipo de explicación para el origen o las funciones de estos seres. Por ejemplo, en el contexto del mundo cristiano, que se estaba expandiendo por Europa, se creyó durante mucho tiempo que las hadas podían ser ángeles caídos o en otros casos pensaron que eran directamente demonios. En otras tradiciones, también se les consideró como almas de difuntos o seres humanos que habían fallecido. En este caso se confundía a las hadas con los fantasmas. Pero también en otras tradiciones, por ejemplo, en la tradición irlandesa, se creía que las hadas eran en realidad los descendientes de dioses que habían perdido su poder. En otras tradiciones también pensaban que eran más bien los descendientes de pueblos originarios que habían sido expulsados por los ancestros de los irlandeses o por los ancestros de los seres humanos. De ahí provenía el mito o la leyenda de que las hadas no soportaban el hierro frío porque el hierro era el símbolo de la superioridad tecnológica de los pueblos que las habían expulsado. Todas estas tradiciones, todas estas historias concebían a las hadas y los seres féricos en general como seres que no eran enteramente espirituales ni tampoco enteramente materiales, como que vivían entre los dos mundos, por así decirlo. Y se creía que tenían poderes especiales que podían utilizar en contra de los seres humanos o a favor de los seres humanos. En todas estas historias, las hadas y los seres féricos tenían una relación bastante ambigua con el ser humano. El ser humano nunca estaba muy seguro de cómo iban a reaccionar o de cómo iban a comportarse con ellos. Y por eso se creó la idea de que existían dos tipos fundamentales de seres féricos. Aquellos que eran, digamos, amables o que no eran, que eran tranquilos y otros que eran más bien malévolos. Los que eran amables, eran amables en la medida en que los seres humanos no se inmiscuyeran en sus asuntos o no los ofendieran, no violentaran la protección en la que ellos se encontraban, por ejemplo, sus árboles o sus ríos o sus lagos o sus campos. En cambio, los otros, los malévolos, sí, no tenían ninguna, no necesitaban ninguna justificación para hacerle daño a los seres humanos. Como fuera, los seres humanos desarrollaron diferentes costumbres para asegurarse de no ofender a estos seres. También de ahí se derivan las historias de que robaban niños, de que estropeaban las cosechas o estropeaban las cosas en las casas, etc. Esta visión de las hadas y de los seres fééricos, tal como son descritas en las leyendas populares o en las tradiciones, no encaja con la visión que tenemos de estos seres en la actualidad, tal como aparecen en los libros o en las películas. Y esto es así porque a partir del siglo XIX comenzó a cambiar la visión de las hadas. Primero los espiritistas, pero después, sobre todo, los autores teósofos, o la teosofía, consideró a las hadas y los seres fééricos desde un punto de vista muy distinto. Primero, recuperaron la noción de Paracelso y de los autores del Renacimiento de que estos seres son elementales, o sea, están asociados a los cuatro elementos y son fundamentales para el buen desarrollo de los procesos naturales. También establecieron que estos seres son de naturaleza más bien espiritual o más refinada que los seres que habitan el plano físico o el plano material y que están dispuestos a ofrecer su sabiduría a aquellos que estén listos para recibir. Esta visión espiritual de las hadas y de los seres fééricos coincidió con el resurgimiento del paganismo en el siglo XIX, o sea, con la aparición de los cultos neopaganos, que sostuvieron la idea, la noción, de que las hadas, los seres fééricos, eran en realidad seres de la naturaleza, protectores y gentiles y que estaban dotados de poderes mágicos para poder realizar su labor, una labor que estaba muy ligada a la naturaleza y al buen transcurrir de los procesos naturales. Al mismo tiempo, ellos aseguraban que el culto a las hadas o el culto a los seres fééricos formaba parte de la religión ancestral antes del cristianismo y que era ya momento de reinstaurar. De hecho, entre los wiccans se tiene la noción de que muchas brujas descienden de hadas, o sea, que tienen sangre féérica en las venas. También durante esta época, que se puede llamar la época victoriana, la época eduardiana, especialmente en el Reino Unido, se extendió la noción de que las hadas en realidad eran seres muy pequeños, muy, muy, muy pequeños y que solamente tenían conexión con los niños, o sea, solamente los niños podían verlas. Esa noción iba acompañada de la creencia de que las hadas, en particular, las hadas, con esa apariencia humanoide, femenina normalmente, eran seres protectores de los niños y también funcionaban como compañeros de los niños y que no podían ser vistos por los adultos por más que los adultos lo intentaran. Esta noción se extendió en las manifestaciones artísticas, tanto en la literatura, el teatro, como en las artes gráficas y esa fue la principal imagen que se proyectó en las películas para niños y en las películas también con historias de este tipo, que es la imagen que más ha prevalecido en nuestro medio en la actualidad. Ahora bien, esta imagen infantilizada de seres protectores y gentiles que solamente pueden ser observados por niños ha sido considerada como una representación que más responde a una época que a la realidad de los encuentros con seres feéricos. porque tal como se vio en la recolección de estas historias durante los años de 2014 a 2017 como están en este censo feérico del doctor Simon Young, las historias de encuentros con seres feéricos distan mucho de ser encuentros con seres pequeñitos, infantilizados, gentiles, etc. Más bien, son muy similares a las historias tradicionales, a las historias antiguas en las que las personas tenían estos encuentros y nunca sabían qué resultado iban a tener. Muchas veces, inclusive, hasta daban miedo. En otras ocasiones tenían esa sensación ambigua de no saber con qué se estaban enfrentando. Entonces, esto nos deja siempre esa sensación fuerte de que el hada que vemos en las películas posiblemente no existe, es una representación, un deseo, pero el hada de la tradición, el ser férico, el ser extraño, conectado con la naturaleza, está ahí, siempre, y sigue apareciendo. Y muchas son las historias que se reparten en el mundo que hablan de estos encuentros y estos encuentros mantienen similitudes unos con otros, sin importar si las personas que los vieron son personas escépticas o son personas que no creen estas cosas, sin importar si son personas que están en otras culturas, que no están familiarizadas con estas representaciones de las películas, por ejemplo. Muchas de estas personas han relatado de estos encuentros, de estas experiencias y siempre tienen ese mismo resultado, esa profunda necesidad de reconectarse con la naturaleza. Entonces, queda la pregunta, ¿qué son? Ahí se los dejo. Bien, muchas gracias por haberme acompañado, ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa. Gracias.